Bueno, unos minutos para conversar con Lorena Gandini, coordinadora de la sede y la secretaria administrativa, Jimena Nevado. Estamos hablando de la UPSO, por supuesto. En principio, Lorena, bueno, tenemos de fondo una estructura llamativa para nuestra comunidad ajena al medio. Contanos un poquito de qué se trata. Hola, Fernando, buen día. Bueno, sí, es un aula-taller móvil, como ustedes ven, es de energías renovables. La UPSO, bueno, como siempre les comentamos, no se dictan carreras tradicionales, sino que siempre busca carreras con perfil técnico y que tengan incumbencia y salida laboral en las sedes donde estamos, en las localidades donde tenemos sedes. Y en este caso, se trata de un proyecto que la UPSO hace en convenio con el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde armaron este aula-taller móvil que está equipado para poder dictar una carrera que fuimos, digamos, estamos muy contentos de que nos hayan elegido para dictarle en esta sede, que es instalador de sistemas eléctricos en energías renovables. Es una carrera, digamos, que lo que permite al egresado tiene un año de duración. A través de este aula-taller móvil tiene todos los equipos y los requerimientos que necesitan para poder hacer las prácticas y poder dictar las carreras, que es un poco la limitante que hay en las localidades más pequeñas para dictar este tipo de carreras. Y por eso estamos contentos y creemos que es una linda oportunidad para capacitarse en ese tema. La carrera, el perfil que tiene, como te decía, dura un año, es un trayecto de formación profesional con certificación universitaria. Y lo que hace es capacitar a la persona que esté estudiando para hacer desde el diseño, si el dimensionamiento de la instalación, poder hacer la planificación desde el dibujo, todo lo que es el diseño del circuito, poder hacer los cálculos de qué equipos comprar, el presupuesto y gestionar la instalación. O sea, es todo desde el inicio hasta la finalización de instalar equipos de energías renovables, en este caso puntualmente apunta a energía solar o fotovoltaica, tanto para viviendas como para comercios o zonas rurales. En este caso es una carrera que apunta a una cuestión medioambiental, pero que también es totalmente productiva en el sentido del aprovechamiento de los recursos. Hace muchísimos años que surge y de a poquito se va como incrementando cada vez más y se empiezan a ver cada vez más, no sé, estos paneles o diferentes situaciones relacionadas a esta energía. Totalmente. Por eso la universidad, o sea, este aula-taller se armó en la sede de Bahía Blanca, se compró el semi del camión y se fue instalando y se fue armando a requerimiento y a medida de lo que nosotros vemos en las pequeñas localidades y la posibilidad de poder dictar esta carrera. Tiene capacidad para 12 alumnos donde cada uno tiene su kit, digamos, su equipamiento para poder hacer las prácticas. Desde dibujo técnico que tienen, diseño del circuito, hay termotanques solares, está todo para poder hacer las prácticas y hacer toda la carrera acá en el aula-taller. Y además, en nuestras carreras siempre tienen el perfil emprendedor. Entonces también hay materias que te capacitan en cómo pensar vos un emprendimiento. Toda la parte legal, la parte económica, cómo armarlo para poder, digamos, prestar, o sea, capacitarte en esto que, como decís vos, que está cada vez creciendo más. Y bueno, por ahí los que vivimos en pequeñas localidades a veces hay que trasladarse para poder estudiar en otro lugar. Y la UPSO tiene como tres distintas instancias en esta capacitación de energías renovables. Es un curso corto, que por ahí hay gente que lo ha escuchado, que se dio, ayúdame, Jiménez, Tres Lomas, Guaminí, Carué. Era un curso muy cortito que solamente, digamos, apuntaba a la instalación de los sistemas eléctricos de energías renovables. Y este abarca mucho más, que va desde el diseño, el dimensionamiento, la gestión, cómo armar el emprendimiento. Por eso es más larga y dura un año. Y después también tiene una tecnicatura, sí, en energías renovables, que se dio sobre todo en Torkins. No sé si viste, sobre Tres Picos hay todo un parque eólico. Bueno, para ese lado también, o sea, está creciendo. Yo creo que es como un puntapié, donde hay gente que está capacitada, después empiezan a generar estos proyectos porque hay gente que los puede gestionar y llevar adelante. Jiménez, estos 12 cupos que nos decía Lorena que tiene el trailer, ¿implica que son 12 los cupos para realizar la carrera o hay diferentes turnos? ¿Cuál es la situación? No, vamos a tener algún tipo de flexibilidad. Porque si bien se podría trabajar de a dos, se podría haber opciones de bajar y trabajar fuera en lugar de arriba del aula, en realidad son esos 12 equipamientos por persona que tenemos, pero la realidad es que el cupo está ampliado, sí, sí, se va a poder trabajar con más alumnos. ¿Cómo hay que hacer para poder sumarse, para inscribirse? Bien, la inscripción es totalmente virtual, se ingresa a la página www.upso.edu.ar Ahí, bueno, desde ingresos 2023 se busca la carrera, se busca la localidad, tiene dos pasos a completar. En el paso 1 es muy sencillo y se genera un usuario y una contraseña. Y finalizado ese paso hay que ingresar al mail porque sí o sí tienen que tener mail de referencia, porque están apoyados todos los alumnos por un campus virtual y el correo electrónico es un domicilio electrónico con lo cual todo llega al mail, porque estamos hablando de la distancia y demás. Entonces, bueno, una vez que ingresan al correo le dan clic en el link que tienen ahí en el correo y se puede ingresar al paso 2. El paso 2 es bastante más amplio que lo anterior, consta de todas las preguntas básicas que te hacen en todas las universidades, todos los datos personales, datos de estudios anteriores, datos, bueno, todo. Y se cargan, que es muy importante que todos carguen la documentación. Esa documentación sería la fotocopia del DNI, la foto en realidad pasada a PDF del DNI y del analítico del secundario o del certificado de título en trámite, si es que finalizaron el año pasado el secundario. En realidad, yo lo que les pido es que cualquier cosa, cualquier inconveniente que tenga alguien que quiera hacerlo, se comunique conmigo. Mi celular es 2394402239 y ahí yo los guío, los voy guiando, nos podemos juntar acá puntualmente, no tenemos acceso a internet por el momento. De todas maneras, si alguien quiere visitarlo, yo tengo llave, no hay problema, nos juntamos, venimos. Que no los limite ni las dudas. No, en absoluto, que no porque sea por internet, no lo hago. Estoy disponible para ayudarlos, forma parte de mi trabajo, me encanta hacerlo, así que desde ya les pido por favor que no se queden con las ganas, que quieren verlo, quieren ver qué equipamiento tiene, me dicen, venimos, no hay ningún tipo de problema. ¿Hay fecha límite para inscribirse? Sí, cerramos. ¿Cuándo comienza? Claro, la realidad es que cerramos el 28 de febrero con la inscripción y comenzamos el lunes 13 de marzo. ¿Inscripción gratuita? Sí, es totalmente gratuito todo. Algo importante, Fernando, es la carga horaria. Estamos pensando en tres días a la semana, con una carga de cuatro horas por día. El horario de cursado, digamos, estamos un poco acondicionados. Las materias que se dan acá en el aula-taller se necesita luz solar, así que van a ser en horario de la tarde. Y las otras que se dan, nosotros tenemos la sede en la unidad académica, las que te decía que son con el perfil emprendedor, se van a dictar en la sede de la unidad académica, en horario, nuestro horario es pertino de 18 a 22, pero las otras van a ser en un horario de tarde, suponemos, de 2 a 6, una cosa así. Así que, bueno, esa sede es totalmente gratuita, bueno, esperamos que lo puedan aprovechar, porque es algo, digamos, que está creciendo y que es una tendencia, esto como decías vos, de las energías renovables, así que, bueno, esperamos que lo puedan aprovechar. Bueno, esperemos que se sume la gente y que tenga buena respuesta a la convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias.